Dice por ahí que estoy más bien y un poco loca Que tengo lo que quiero, lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí, pues ya bien yo soy así Simplemente quieres hijo, para poder ser feliz Dice por ahí que estoy más bien y un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad, que poder me quiero dar No se imaginen que yo estoy tan loca Es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Viva mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Que soy de aquel que pueda estar con obra Si vivo, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Dice por ahí que estoy más bien y un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la mujer Que soy la mujer y siempre la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Y es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Viva mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que pueda estar con obra Si vivo, muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que pueda estar con obra Si vivo, muero, quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Gracias, buenas noches ¡Adiós!